Muy buenas a todos y bienvenidos a Winkleje, espero haberlo dicho hoy porque el nombrecito se las trae. Este juego es un simulador de tienda medieval, tendremos que construir, decorar, diseñar y gestionar una tienda medieval y el objetivo aquí es, bueno, pues ganar mucha, mucha pasta. Es este tipo de juegos que se juegan muy relajado, tranquilamente, te dedicas tu tiempo a diseñar esto como a ti te gusta, poner las decoraciones donde a ti te gusta y sobre todo a gestionar el poco dinero con el que empezamos para saber qué productos comprar y cómo venderlos y ganar más dinerito, etcétera, etcétera, etcétera. El juego está en Early Access a partir del 19 de febrero creo que es, ¿vale? Y me han pasado una copia un poquito antes para que os lo enseñe. Por lo tanto este juego está en desarrollo, esto no representa el juego final y por lo demás vamos a empezar una nueva partidita. El juego es bastante adictivo, ¿vale? Y ya os digo, muy relajante. Vamos a darle a New Shop, vamos a poner este de aquí, ¿vale? Select, okidoki. Querida hija, esta propiedad ha estado en la familia durante generaciones y ahora es tuya. Vale, que hace que estemos orgullosos de ti y que tenemos que limpiar el nombre de la familia de una deuda y volver a la gloria de la familia Kutman. La idea es sencilla, vende cosas a mayor precio de las que lo compraste y expande y decora la tienda para así, a través de la apariencia, atraer a más clientes. Buena suerte, contamos contigo Max Kutman, ¿vale? Esto debe ser una carta que nos ha enviado nuestro padre, esto es todo el lore del juego, lo demás que importa bien poquito, pero bueno, el tema es que sí que tenemos que ir pagando una deuda poco a poco. Eh, just please, I'll figure out myself, paso de ti, venga, fuera. Ok, pues empezamos como podéis ver con una tienda muy chiquitita que ahora mismo está cerrada, no hay problema, o sea, no hay un horario aquí que te tengas que dar pisa y nada, o sea, la tienda abre y cierra cuando a ti te da la gana, o sea, es que no hay problema, así quedando al tabulador, nos ponemos por aquí, deberemos de desbloquear lo primero, bueno, espérate, 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 antes de eso tenemos estas cuatro opciones, ¿vale? Una es el overview para ver cuántos productos tenemos, que estas son las cosas que de momento podemos vender, los objetivos, ¿vale? Payment of debt, tenemos que pagar 50 en cuatro días, ¿vale? No hay problema, eventos, es la primavera, no nos dice nada, las flores empiezan a florecer, los precios de las herramientas son más altos y la comida empieza a ser más barata, ¿vale? Pues ya lo sabemos, en invierno pues la comida será más cara, todo tiene sentido, ¿vale? Aquí tenemos el nivel de la tienda, mayor nivel, más cosas, desbloquearemos, ahora os voy a enseñar eso, y esta es la apariencia, a mayor apariencia, más bonita es la tienda, más clientes vendrán, ¿de acuerdo? Eso por un lado, luego esto por aquí, ahora, shop builder, esto es para construir y ampliar la tienda, ahora mismo no es muy recomendable porque de dinero vamos muy mal, decimos que sí, y ahora tenemos para desbloquear objetos y aquí para comprar objetos, de momento un counter es súper necesario, vamos a ponerlo de momento aquí, vamos a poner ahí un hueco para ponerle por detrás, aunque no es necesario detrás, pero de momento necesitamos uno de estos, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, y tenemos que, porque yo ya he hecho antes el tutorial, cuando nos hemos puesto de prueba, tenemos que venir aquí a desbloquear, ¿no? Y aquí están todas las cosas que se van a poder poner en nuestra tienda, pero claro, habrá que irlas desbloqueando, que vale dinero y niveles, ¿vale? Por ejemplo, large table, tenemos que conseguir que nuestra tienda llegue a un nivel número 2, ¿de acuerdo? Así es que bueno, pues large table son más cosas que podemos poner en esa mesa para poderlo vender, ¿no? Y bueno, como veis, pues aquí tenemos de todo, esto es palé para que la capacidad total de nuestra tienda, de cosas que podemos almacenar hasta que las vendamos, aumente, ¿no? Ahora mismo es de 10, gracias al counter, ¿vale? Pero bueno, pues el palé, esto es súper importante, que lo hagamos lo antes posible, que esto es una rueca, ¿vale? Para a partir del lino poder hacer nosotros nuestra propia, bueno, esto es un taller de desastrería, como lo queramos llamar, ¿vale? Para hacer nosotros la ropa y así pues ahorrar más dinerito, ¿no? Comprar la ropa para luego venderla, sino comprar el lino y nosotros la hacemos y la vendemos y a medida que hagamos más, subirá nuestra capacidad de hacerlo, entonces serán de mayor calidad y las venderemos más caras, ¿no? Así es que guay. Y esto, bueno, pues para meter más objetos, aquí caben 6 y además sube un montonazo la apariencia de la tienda, etcétera, etcétera. Bueno, y un montonazo de cosas más, ¿vale? Que las iremos viendo a medida que avancemos y como podéis ver, pues mira, una forja para poder hacer herramientas, armas, etcétera, pales más grandes, ¿esto qué es? Uy, un mueble elegante, es bien bonito la verdad, ¿vale? Pues muchas cosas, ¿no? Insisto, ¿no? Cuanto más caras sean las cosas, pues más apariencia tendrá, más atraerá a la gente, por supuesto podremos guardar más cosas. Decoración es lo mismo, para decorar la tienda, cuanto mayor es la decoración, más clientes vendrán, ¿vale? Ahí estamos. Luego diferentes tipos de suelo, ¿vale? Que esto habrá que ir poco a poco y diferentes tipos de muros para nuestra tienda, que claro, pues esto poquito a poco lo iremos desbloqueando, no hay mucha prisa, ladrillos, la hostia, vamos, que podemos hacer una tienda de la leche, pero fíjate, nivel 23, ¿no? Entonces, espérate, furniture, tenemos que desbloquear la mesa, ¿de acuerdo? Close, ¿ok? Y vamos a comprar una mesa. Vamos a ver si nos venimos de momento. Vamos a poner una mesa aquí, por supuesto, luego lo podemos cambiar, no hay ningún problema, vamos a comprar tres mesas para empezar. Por supuesto, esto se puede girar, lo podemos poner como nos dé la gana, de momento vamos a ponerlo así, a modo temporal, porque en cuanto ganemos un poquito de dinero, tenemos que, bueno, pues, a ver, aquí estamos, ¿vale? En cuanto ganemos un poquito de dinero, tendremos que ampliar la tienda y comprar mejores muebles, etcétera, etcétera. Aquí de momento, pues mira, podemos poner una camisa, vamos a poner un pan y vamos a poner un martillo, ¿de acuerdo? Ahora, si nos venimos aquí al counter, aquí podemos pedir para que la mañana siguiente nos traigan estas cosas, pero si nos fijamos, nos cobran de más, si aparecen rojos que nos cobran de más del precio de venta, con lo cual no nos interesa, ¿vale? Ahora mismo, no nos interesa para nada. Si es que no vamos a pedir nada aquí, vamos a cerrar ese menú y vamos a abrir la tienda. Mira, primer día, chavales, primer día, que vengan los primeros clientes. Y esto va rapidito, o sea, no os creáis que es aquí un día entero vendiendo. Esto va rapidito y se hace muy ameno, es altamente adictivo este juego, mira. Pues ha comprado eso, vamos a poner otro, se lleva el pan, se lleva la herramienta, se lo lleva todo, atención, ¿vale? Ah, este sí que nos interesa, esta señora, que este va a venir todos los días. Fíjate, esto sí nos sale barato. Vamos a comprar ahí tres, vale, un poquito más. Ya no puedo más porque no me cabe el almacén, pues lo compramos. Venga, perfecto. Bueno, ahora esta no van a comprar nada, parece ser. Sí, mira, qué bien. Vamos a poner un pan, vamos a poner aquí una maderita. Y he comprado solo las que estaban en verde, si os habéis fijado, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a dar dinero, mía. Acabamos de subir de nivel, además. Dale ahí a la madera. Este quiere ropa, pero no tengo amigo mío. Además es su último cliente. Me parece que aquí termina este maravilloso día. Podríamos cerrar la tienda si queremos, porque este no va a comprar ya nada más. Pero bueno, lo dejo para que lo veáis. Tenemos seis de diez, ¿vale? Dos panes y una de madera hay puestos para vender, poquito a poco. Pero como veis aquí, hemos desbloqueado el nivel dos de la tienda. Si es que así lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a ir poquito a poquito. Se pira y almenda. Y se cierra sola la tienda ahora, si no me equivoco. Gráficamente, como podéis ver, está guay. No se puede hacer mucho más zoom. Este sería el máximo, ¿no? Y este sería lo más lejano. Bueno, como podéis ver aquí, ese es el recinto total de la tienda. Pero vamos, que es caro, ¿eh? Créedme que es carito, carito. Bueno, pues ahora que estamos aquí, ¿qué podríamos hacer? Tenemos bastante pasta, si es que vamos a ver qué hemos desbloqueado para desbloquear. O qué más cosas estaban locked. Y ahora las podemos desbloquear, que sería el palé, para que nos quepa más mercancía. Ahora mismo, la verdad, que vamos a pasar un poco del tema. Todo lo demás, como veis, está bloqueado. Vamos a pasar de ese tema. Y lo que vamos a hacer va a ser mejorar nuestra tienda. Vamos a hacer la más grande, ¿vale? ¿Cómo? Pues vamos a empezar. Aquí podemos elegir el tipo de suelo que queremos. De momento nos da lo mismo, como podéis ver. Los dos tienen de appeal, es decir, de bonito, ¿no? Apariencia fero. O sea, nos daría igual. Pero esto es simplemente por decorarlo y que queda diferente, ¿no? Y lo mismo con los muros. Como podéis ver, todos son iguales. Pero yo voy a poner de estos que me gustan más, ¿vale? Así es que vamos a poner de estos. Porque sí. Y suelo de momento del normal. Cerramos aquí y vamos a poner uno. Estos son 38. Dos. Hombre, lo suelo sería poner... A ver, ¿me da? Hombre, darme me da. Darme me ha dado, ¿vale? Así es que... Vamos a dejarlo de momento así. Lo que pasa es que ahora voy a venirme para acá. Voy a cambiar el murito a este. Close window. Y vamos a poner uno aquí. Y otro aquí así. Ahí estamos. Queda mucho más medieval, ¿vale? Y vamos a poner alguno con ventanita. Vale. Close windows. Vamos a poner una ventana. Que no está cambiando nada la apariencia. Es decir, no van a venir más clientes ni nada. Pero por lo menos... Oye, le ponemos unas ventanucas. Así ponemos aquí y aquí. Por ahora. Yo creo que con esto me puede valer. Lo aceptamos. Nos cobran un montonazo. Pero por lo menos tenemos algo ahí. Y ahora sí. Este le voy a girar ahora mismo. Lo vamos a poner aquí así. Por ahora que no queda mal. Dale, caña ahí. Y yo creo que vamos a abrir la tienda. Yo no sé si pedir algo o no. Es que es muy caro, tío. Es que es muy caro. Las herramientas más 11 me cobran. Y luego no le sacamos rentabilidad, ¿sabes? Así es que no vamos a pedir nada. Un momentito. Esto es lo que tenemos que desbloquear. Nivel 3. En cuanto podamos tenemos que subir al nivel 3, ¿vale? Así es que por lo demás. Vamos a abrir la tienda. Y ahí vienen los primeros clientes, amigos míos. Y vamos allá. Esta me parece a mí que va a ser la que cocine o no. No. Viene a comprar. No tenemos mucho que vender. Venga, guay. Ponme más pan. Ponme aquí madera. Viene a la tienda. Ponme aquí un poco de madera. No me queda mucho. Vamos a ver qué podemos comprar. Uf, solo madera. Pues ok. Te lo compro. Y esto es lo que hay, amigos. Ahora mismo no podemos vender nada más. Lo que pasa es que, claro, aquí no eliges qué vender. Mira, este quiere pan y no tengo. ¿Sabéis lo que os digo? Por eso a veces es bueno tener un poquito de todo. Para que los clientes, pues bueno. Estos ya nada, como podéis ver. Estos ya no van a hacer nada. Vale. Ahora ya sí que esto empieza a emular. Porque vamos a empezar a producir nosotros un poquito más. Nada, nada. Venga, que cerramos. ¿Cómo? Send the customer. Sí, sí. Do it, do it. Si no se van... Dice que los va a mandar fuera. Es lo que yo quiero. Cerramos la tienda. 124. Como veis, no hemos ganado mucho dinero. ¿Vale? Ok, vale. Y hemos desbloqueado esto, ¿vale? Esto sí que lo quiero desbloquear. Ahí estamos. Vamos a cerrar. Y ahora, ¿puedo ponerla? ¿Cuánto me vale crafting? 50 pavos. De momento sí. De momento la vamos a poner así. Queda muy cutre. Me gustaría hacerle una habitación aparte, ¿vale? Pero de momento nos vamos a tener que conformar con esto. Valiendo. Ok. ¿Por qué está esto en rojo, tío? Counter. Vamos a comprar lino. Que nos lo traigan mañana. Capacity. Ok, hasta arriba. Nos lo van a traer mañana. Order. ¿Por qué? Porque en cuanto tengamos lino nos vamos a venir aquí. Ok. Y vamos a empezar a fabricar nosotros nuestra propia ropa, ¿vale? Así es que fenomenal. Mucho más no podemos hacer. Pues ya 7 y 3 que nos van a traer mañana. Esto es lo que hay. Así es que, mira. Level 3. Appeal 1. Vamos ahí. Dice. Place a palette to increase your stock limit. Use crafting station. Eso me está pidiendo que haga esas cosas. Tenemos que pagar 50 pavos en dos días. Así es que hay que estar... Bueno, pues necesitamos dinero guardado, ¿eh? Y tenemos que sobrevivir a 3 eventos random. Veremos. A ver. Este es el delivery. El que me lo trae. A ver. Bien. Compra maderita. Ahí, macho. Vale. Vamos a meternos aquí. Vamos a hacer de estos. Dos. Y tres. Y así podemos comprar lino. Otras cosas. A ver. Déjame comprar aquí. Mira, que bien pan. Uh. Estamos muy llenos, ¿no? Vale. Ok. Close. No, no, no. No se va. No hemos podido comprar nada. Ponme uno de estos. Vale. Ponme otro de estos. Ponme una maderita ahí. Has visto que aparecían dos diferentes. Eso es porque son de diferentes calidades, ¿eh? Me parece a mí que esto ya se va a quedar así. ¿Por qué las ventanas ahí se abren hacia adentro y en el otro lado se abren hacia afuera? Bueno, y como veis no podemos... Ah, ya podríamos hacer zapatos, pero no tenemos, ¿vale? Tenemos 196 pavetes. Muy ricos, muy ricos. Vamos a comprar más lino, que solo nos cobran dos de más. Pero esto va a salir rentable, ¿vale? Que nos lo traigan. Vamos allá. Oh, cara. Ya podemos empezar a hacer zapatos. Debería ampliar un poco esto. No tengo mejores mesas, pero hacer más habitaciones no vendría nada, nada mal. O por lo menos diferentes zonas. Vamos allá. Vamos a ampliarlo un poco. Queda un día para eso. Es que quiero... Vamos a esperar a pagar la deuda, que son 50 pavos, y luego después nos ponemos más en serio, ¿no? Con la construcción y ampliamos un poquito. Pero bueno, yo creo que ahora mismo ya vais cogiendo un poquito las mecánicas. ¿Vale? Aunque nuestra tienda ahora mismo es cutre que te cagas, ¿no? Pero poquito a poco, mira que bien. Hazte unos zapatitos ahí. Vale. Vamos a poner aquí un zapato, que lo está buscando la señora. Vamos a poner más de estos. Y ahora me otro de estos. Vale, lento. Ponme un zapato. Ponme esto. Oh, eh. Ponme esto. Aquí solo nos da para hacer una de estas más. A ver que voy a ir corriendo, corriendo, corriendo aquí a poner esto. Zapatos no hay más, macho. Y ahora sí, esta señora, vamos a comprarte túnicas, nada. Mira, estos salen más baratos. A ver si es que venga, te lo compro. Y un martillo. Comprar. Venga, perfecto. Vamos a quitar esto. Vamos a poner... Que no tengo para poner zapatos, macho. Lo siento. Voy a poner martillo. Bueno, pues así se queda. Se va cabreado porque no se lleva los zapatos que él quería. Pero bueno, como veis hemos avanzado bastante. No hemos ganado mucho dinero quizás, pero hemos comprado ahí unas cositas que venderemos en otra ocasión, ¿vale? Nuestra tienda vale en total de 62 pavetes, ¿vale? Vale, y en 5 días tenemos que pagar 60. Nos ha bajado bastante, pero ¿nos dará para mejorar, ampliar un poco la tienda? Yo creo que sí. Pero mira, mejor aún. Vamos a pedir más lino. Ups, que estamos llenos, eh. Vale. Close then. Vamos a poner... Uf, me da para comprar una mesita más. Vendría muy bien. A ver. A ver, desbloquear. Palé. Hombre, si pongo un palé... Si pongo un palé... De momento, large table. Vamos a desbloquearla, ¿vale? El palé yo creo que todavía no. Pero es que ahora mismo no tengo yo mucho dinero para ampliar la tienda. Así es que... Vamos a abrir, ¿vale? Luego la ampliamos, compramos un palé y vamos metiendo más mercancía para poder vender más, poquito a poco. Vale. Aquí viene como te llamas, Yolente. Vaya nombrecito que te han puesto. A ti tus padres no te querían. Bien. Hemos subido nivel. Pon uno de estos aquí. Vamos a poner un zapato aquí. A ver tú qué traes. Aquí necesita más. Es que ahora mismo sube y va a poder comprar dos cosas. A ver si compra algo este tío. Vale. Pon unos zapatos ahí. Aquí vas a poner otros zapatos. Aquí vas a poner otros zapatos. Nos estamos forrando. Aquí pone unas maderas. Y zapatos. Y ahora vamos corriendo a ver si podemos comprarle a este. No tiene lo que yo quería. Pero mira. Aquí le vamos a sacar dinero. Una túnica también. Y un martillo. Vale. Te lo compro todo. Esta quiere lino que yo no tengo. No vas a hacer nada, ¿verdad? Pues nada. No tengo lino. Tendremos que reservar para mañana. Pero es que fíjate que no hemos estado. Nada, venga. A cerrar la tienda. Sí. Hasta luego, tía. Alina, see you later, alligator. Que cierre la tienda. Y ahora sí que tenemos un poquito más de dinero para ampliar. Si queremos. Yo creo que sí. Hombre, si compramos un palé puedo pedir movidas. Vamos a ver. Vamos a desbloquear el palé. Ok. Close. ¿Y cuánto me vale ponerlo el palé? Crafting storage. Uf. Que vale 100, chaval. Qué barbaridad. Bueno, de momento pues nuestra tienda sigue pareciendo real. Es increíblemente horrible. Pero necesitamos más espacio. Vale, ahora ya mira. Pues hasta 12. Perfecto. Eso quiere decir que podemos pedir dos de lino. Si nos da el dinero. 11. Solo podemos una por el dinero. Bueno, pues hasta ahí. Y mañana podremos hacer una camisita más. Vale. Nos caen hasta 14 cosas. Pero esto es lo que hay. Aquí no. Es que no puedo craftear nada. Ni tengo para zapatos. Ni tengo para esto. Pues nada. All right. Abramos la tienda, tío. Tengo ganas de empezar una ampliación y que quede un poquito decentillo. Pero mira. Nivel 4, ¿vale? Aquí viene el tío que nos trae las mercancías. Solo uno, pero bueno. Vas a poner... Yo que sé. Pon un martillo. Y aquí... Quítame esto y me vas a poner... Bueno, pon una camisa. Pon un martillo. Pon una madera. A ver qué viene esta comprando. Vale, perfecto. Vamos a poner... Pues un zapato. Voy a craftear una de estas. A ver si somos capaces con este señor de comprar lino. Bien. Pues todo lo que me vendas. Ok. Te lo compro. Bien, bien, bien. Pues me parece que no iba a venir nadie más ya hoy. Si es que... Tenemos 6 de lino. Unos zapatos. No. Otros zapatos más. A ver, tenemos 3 zapatos. Lleva el resto en camisas. Habéis visto que... Cada vez tenemos más calidad en todo lo que producimos. ¿Veis? Mira, va subiendo esa barrita blanca. Y cuanto más calidad... O sea, cuanta más... Experiencia tenemos haciendo esa cosa. Crafteando dicha cosa, sea la que sea. Pues de más calidad nos va saliendo y más dinerito ganamos con él. Bueno, y como veis nos hemos quedado con el culo pelado, pelado, pelado. Pero... ¿Me da para poner una cuarta mesa? Aunque sea de las pequeñas, ¿o qué? Tiro, chiquitita, sí me da. No digas que no me cabe. Sí me cabe. Vale, ahí podemos poner una camisita. Vale, y tenemos de todo, ¿no? Espérate. Es que también tenemos... Mira, tenemos shoes. No sé cuáles son de mejor calidad. No me lo dice, pero bueno. No, vamos a poner maderita. Eso que no tenemos ni para vender el pan. Pero bueno, si vemos a alguien con la idea de comprar pan... Perfecto. Y podemos pedir un poco de lino. Tres... Venga, lo pedimos. Hay que pagar 60 dentro de tres días, ¿eh? Ojo. Vamos a abrir aquí y a ver si vamos haciendo dinerito fresco. Y ahorrar también. Tenemos que ahorrar para ampliar la tienda y subir el appealing este. A ver. Muy bien. Pues venga, ponme unos zapatos de estos aquí. Ponme un martillo aquí. Esta es la que nos vende cositas. Ahora mismo voy a pasar de ella. Muy bien. Vamos a poner quizá pan. Vamos a poner unos zapatos. Bien. Vamos a poner otro martillo que estos se pagan bien. Lino me pide. Pero yo no te voy a vender lino. Pues lo quiero para fabricar cosas, tía. Ay, qué bien. Todo lo que quepa. Ok. Compramos. Ok, 85. Ojo, me ha quedado... Venga, va. Voy a quitar esto y voy a poner un lino que tengo mucho. Que lo compre. Venga, muy bien. Ahora sí. Vamos a poner aquí... Mi camino. Vamos a poner aquí... Para mañana ya vamos a poner... No sé si madera. Vamos a poner madera, ¿vale? Fijaos que ha salido un evento nuevo aquí. Nos está diciendo que hay recesión. Y dice... La actividad económica decrece. Todos los ítems se venderán por menos. Así es que... Cogerá un tiempo para recuperarnos. Y esto, pues bueno, no es bueno. No es nada bueno. Dentro de poco vamos a poder ampliar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer a dono? Quiero poner una mesa grande también. Para poner más ítems. Y quiero llevarme esto a otra habitación. Que no esté ahí en todo el medio, ¿sabes? Pero no sabría muy bien cómo... Aquí podríamos poner una especie de pasillo. O algo así. Y llevarnos esto a lo mejor para allá. ¿Sabéis lo que os digo? No. A lo mejor no lo sabéis. Pero es que tampoco tengo mucho dinero. Vamos a abrir otra vez. Voy a craftear aquí mis cositas. Unos zapáticos. Venga, otros dos zapatos. Un poquito. Unas túnicas. Subiendo de nivel. Mira, mira la barrita blanca. Vamos allá. Y ya estamos. Cuatro y tres para vender. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Tenemos un hueco para tres más. Si queremos pedir lino. Pero yo creo que lo voy a dejar así tal cual. Vamos a abrir aquí. No me voy a pedir nada. A ver qué quieren comprar. Viene sonriente la tía Bergy. Berge. Ber-ge. Bergy. Yo no sé. Yo lo pronunciaría Bergy. Muy bien. Así, así. Comprando zapatitos de estos caros. Aquí vamos a poner un poco de madera. Tú me vienes a comprar cosas. A ver. ¿Más zapatos quieres? Uy, qué alegría. Mira. Toma, zapatos. Más madera. Vamos a poner más madera. Y aquí voy a poner una camisita. Estas buenas. Esa quiere pan. Vale. Voy a quitar esto y voy a ponerlo aquí. Pan. ¿Qué se ha venido buscando? Pan. Bueno, EAS. ¡Qué maravilla! Aquí. Y pan. Ahora tenemos todo en venta. Martillos no tengo para vender, ¿no? Creo que no. No, no tengo, no. Pues pon esto. A ver. Espera, espera, espera. Te voy a comprar madera. Que está baratita. Un poco de lino. Cuando me lo vendes al mismo precio. Venga, vale. Perfecto. Y tú lo que estás buscando, pues no lo tengo. Beatriz. Beatriz. Hasta luego. Vamos a cerrar la tienda. Chao, chao. Bueno, por 144 eso sí nos da para empezar la ampliación, ¿vale? Poquito a poco. Level 5. Vamos a ver ahora qué desbloqueamos. Vamos a parar un momentito. Trash beans or cardboard. Este mola mucho, ¿vale? Pero es súper, súper caro. Decoraciones. Bueno, tenemos un poquito de decoración. Tendríamos que ir subiendo el aspecto de esto, pero... Esto está todo así, ¿vale? Todo bloqueado. Pero sí que quiero... A ver. Furnitures. Tenemos que ampliarla a esta. Para meter... Pues más cositas, tías. Es que vamos a ver cómo la hacemos. Vamos a construir... 38 ya. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, qué caro, ¿no? Vale. 136. Lo voy a dejar así de momento. Madre mía, ¿eh? Qué, qué, qué... Qué pastillado nos hemos gastado. Pero ya tenemos más espacio para ir metiendo más cosas. Eso sí. Esto lo voy a mover. Te podemos poner aquí. Te podemos poner... Aquí. Pómenos espacio. Y quiero una mesa grande para ponerla por algún lado. Luego aquí lo que voy a hacer va a ser poner muro de puerta y tal. Lo que pasa es que ahora mismo, pues no tengo dinero, ¿no? Vamos a craftear unas pocas cosas. Tenemos un zapato y dos camisas. Pues venga, vamos a craftear unos zapaticos ricos. Ahí estamos. Y una camisita. Perfecto. Muy bien. Pues eso es todo. Y tenemos seis maderas para vender. La madera está barata de todas maneras, pero... Vamos allá. Dice... Rich appeal level 3 by placing decoration. Tenemos que comprar decoraciones. Nos lo están diciendo. Hacer estos objetivos. Que nos van a dar dinero. Y que la tienda llegue a valer 1500 pavos o más. Vamos a abrir otra vez. Esto es que es adictivo. Y cada vez que haces una cosa... Quiero abrir, quiero abrir, quiero más, quiero más. Es muy relajante el juego. Me gusta un montonazo, tío. ¡El fride! ¿Qué pasa, tía? ¿Todo bien? Cómprate unos zapatitos ahí de puta madre. Ponme otro. Ponme aquí un poco de madera. Ponme otros zapatos. Yo qué sé. ¿Qué te vamos a comprar? A ti ahora mismo 9-14. Espérate. Una camisa. Ponme unos zapatos. Comprar la madera. Pues toma madera. Toma camisa. Y vamos a comprar agua. Con este señor. A ver si tienes mi alino. Te lo voy a comprar. Voy a comprar un montón. Voy a comprar uno de grano también que está barato. Un poco de pan. Un poco de aquí. Ya está ahí. Venga, comprado. Perfecto. Muy bien. Hasta que cierre la puerta nosotros vamos a estar aquí crafteando. Tenemos 5. Pues venga. Uno. Una camisa. Y un par de zapatos. Bueno. Shop value 83. Más 83. Bueno. Ya hemos pagado la siguiente deuda. Nos quedamos en 66. Perfecto. En realidad vamos muy bien. Tengo pan aquí. Me ha quitado unos zapatos. Aquí vamos a poner pan. ¿Me da para comprarme la mesa grande? Adorno. Adorno. Vamos a ver. Shop builder no. Que te equivocas. Arch table. Ajá. Aquí te voy a poner. El muro va a estar ahí. Así es que esto lo puedo poner aquí si quiero. Venga. Y aquí nos caben dos ítems más. Pues mira. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Podemos poner aquí zapatos y camisas. Y ahí van a estar siempre esos. Y aquí vamos a repartir. Y aquí vamos a poner grano. Y aquí vamos a poner... Me da igual. Más pan. No sé. Okidoki. Y tenemos 26 pavetes. No podemos hacer mucho más. No entiendo por qué esto sale en rojo. Ah, bueno. Sale en rojo porque no podemos comprar. Porque no tenemos dinero, ¿no? No, porque no tenemos hueco. No lo sé. Porque sale en rojo. Vamos allá. Quiero más dinero. Acabamos de pagar una buena deuda, ¿eh? Ojo. Y... Y aún así estamos en positivo. Hay que pagar 72 en 5 días, ¿eh? Ojo. Hay que tener cuidadín. Hay que empezar a mejorar como sea. Voy a sacar esto aquí. Mira, 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 mira. A ratitos. Venga, compradme cositas ricas, hombre. Mira, qué bien. Me pilla pan aquí. Vamos a poner... Bueno, no tengo mucho más que poner. Aquí madera. No tengo más, ¿no? No, no. Vale, a ver un momentito. Vamos a comprar aquí túnicas. No sé qué. Solo lino, ¿no? Pues pilla lino bastante, ¿ok? Te lo compro todo para seguir crafteando. Y mucha historia, ¿no? Vamos a ver. Voy a quitar uno de estos y voy a poner un lino. Que me lo quiere comprar ese señor. Ya está, ¿no? Ahí terminamos. Pues voy a poner aquí más madera. Ya está. Vamos a cerrar la puerta porque este está buscando pan y no tengo. Let's do it. Fucking do it. Vale, pues no hemos ganado una puta mierda. Pero tengo lino ahí para hacer zapatos a casco porro, ¿vale? Así es que detrás de esto ya sí que nos vamos a poner a... Vamos a ver. Uy, mira. Este ya nos sale en túnicas de booty. Vamos a hacer unas túnicas de lujo. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer unos zapatitos. Ya salen en verde las túnicas esas, tío. Y eso ya significa que son chachis, chachis. Muy bien. Lo mismo con los zapatos. Unos zapatos más de los guays. Vale. Ahora sí que sí, que no voy a hacer nada más. O sea, no vamos a comprar nada más. Vamos a ahorrar para empezar a decorar un poquito la tienda. Porque nos lo están diciendo aquí. Además, así atraeremos muchos más clientes, ¿eh? Uy, espera. Aquí hay dinero, ¿no? Me lo dejan tirar en el suelo. O sea, compra y dice, toma, su dinero. Y te lo tiran a la cara. ¿Cómo va? Ya estamos llegando a un valor total de 1.500 casi, ¿vale? Y hay que vender 50 ítems. También nos los hemos vendido, aparentemente. Venga, bien. Voy a poner zapatos de los buenos. Quita eso y ponme los de los buenos. Ahí, ahí. Voy a poner zapatos. Solo que tengo estos. Bueno. Son túnicas de las buenas. Me estoy forrando, como podéis ver. Pon ahí unas maderitas. Estos quieren pan. A ver, ¿qué me vendes tú? Yo creo que no voy a comprar nada. Voy a comprar un pan. Dos panes. Y ya está. Toma pan. Pesado. Vale. Y ya vamos a dejar aquí un pan para luego. Toma un pan. Vale. Pues se pide a la gente. Y ahora sí tenemos dinero como para comprar decoraciones y esas cosas. Así es que... Vamos a ver. Decoraciones. Vamos a desbloquear la cesta de flores. Y el taquilloncito este. Con flores. Un buque de flores ahí. De booty. Ahora, claro. Que eso... Espérate. ¿Puedo desbloquear? Un momento. Oh, oh. Out cover. Este me gusta a mí. Pero esto nos va a valer una pasta luego ponerlo. Así es que... ¿Qué tal si en vez de eso ponemos las decoraciones que ya tenemos? Crafting. Nada. Storage. Nada. Decoraciones. ¿Vale? Yo qué sé dónde poner esto. Aquí me cabe. Voy a poner esto aquí. Es que es caro estas mierdas, ¿eh? ¿Y dónde puedo poner el taquilloncito? Aquí voy a poner un taquilloncito de esos. A ver. Valen 30. O sea, pues si ponemos unos cuantos... Va a subir el nivel, ¿no? Pero es que está a nivel 2. Dice que lo tenemos que subir a... Nivel... ¿What? Bridge level 3. Vale. Pon uno aquí. Pues ya estamos. Venga, perfecto. No me gasto mormonia. Así es que lo que voy a hacer va a ser desbloquear... Este. El old cardboard. ¿Vale? Y... A ver. ¿Cuánto vale ponerlo? No. Espera. Display. 100. Hombre, pues lo puedo poner. Lo que no tengo es hueco de dónde ponerlo. ¿Sabes? Hombre, si ampliamos esto... Podemos poner eso aquí. Con las camisas y los zapatos. Esto moverlo un poco para allá. Sí. Vamos a remodelar un poquito la tienda. Vamos a poner... Yo que sé. Vamos a cambiar de este. Vamos a poner... Este. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a poner... Bueno, es que en realidad todo esto es un poco absurdo hacerlo así. Hazlo con el muro que sea, ¿no? Y luego lo cambias. Yo creo que sí. Que sí, que sí. Venga. Ahí estamos. Así mucho mejor. Ahí sí que sí. Y... Lo que no sé muy bien es ahora... El 95... Bueno. Dale caña ahí. A ver. Giro un poquito, que se vea bien. Ahí estamos. Así. Si lo que quiero es poner un último muro... Claro que ahora no voy a tener para el armario ese. Ya para la siguiente. Porque esto me ha valido pasta. Pero para el día siguiente sí que voy a tener. Espero. Debería comprar un poco de... De lino, ¿no? Yo creo que sí. Aunque me lo cobran un poquito más caro. Pero para seguir crafteando y seguir ganando movidas. A ver. Antes de poner más muros. Ni hostias. Ahí estamos. Venga. Ok. Y abramos la tienda. Dale caña. Vale. Y luego vamos a poner un muro aquí. Y aquí vamos a poner un display de esos de los guapos, tío. Los que ya hemos comprado. A ver. Este señor aquí. Este me trae movidas. Está comprado aquí cositas. Ponme aquí unas maderitas. Aquí me vas a poner esto. Bueno, ahora mismo vas a poner zapatos aquí también. Ya tenemos el lino. Vamos a ir... Craftearme unos zapatos. Esto también. Joder. ¿Me lo compran todo ahora o qué? ¿Ha terminado la crisis? Puede ser. A ver. Madera. ¡Ay! Hay incendios. Hay incendios. Hay incendios, tío. Está todo muy desordenado, ¿vale? Pero lo que quiero es vender. Esta gente ya no me va a vender nada. Nada más. Y ya todo el dinero. 180 y pico. 202. Martillos no tengo. Pero vamos a leer esto. A ver qué es lo que es. Dice fuego. Ha habido un incendio y eso afecta a los precios de la madera. Es más cara. Se vende mejor, ¿vale? Bueno. Pues nada. Vamos a cerrar la tienda. Porque aquí poco. Do it. Just do it. Hoy no ha vendido... Hostia. Pues si ha venido no me da cuenta, tío. El que vende cositas, tronco. Vale. Lo que voy a hacer... Va a ser aquí poner este. Lo podemos poner... Aquí. Yo creo que te voy a poner... Venga. Un momento ahí, ¿vale? Y espérate. Vamos a ordenar esto. Te coge esto, esto y esto. Vamos a poner aquí... Venga. Zapatos. Zapatos. Y una camisa. ¿Ok? Aquí vamos a poner zapatos y zapatos. Y me parece que no tengo nada más que vender, ¿eh? Así es que, ¿qué podemos hacer? Venir al counter, comprar un poco de lino. Pues acaso no lo trae nadie, ¿eh? Es que todo lo demás está súper mega caro, tío. Un poco de lino. Ahí estamos. Venga. Y abramos. Pues no tengo mucho que vender. Ojo, ¿eh? Estamos un poco jodidillos. Pero como veis esto empieza a molar, ¿eh? Empieza el vicio. A ver, este me trae cositas. Está bien a por la madera. La venden bastante bien. 19 anda por la madera. Ojo, ¿eh? Vale. Tenemos que craftear movidas aquí, ¿eh? Dale caña. Crafteando eso. A ver. Dime que vendes madera barata. Pues no. Pero mira. Podemos comprar un poco de pan. Un poco de grano. Un poquito más. Venga. Te lo compro. Vamos a ver. Que la gente a lo mejor me compra camisas. Si las pongo. Vamos a los zapatos. Vamos a... Ahí. No tengo más. Vale, vale, vale. Sal. Ojo, ¿eh? No veas cómo se venden mis zapatos, ¿eh? Deben de ser buenos. A ver. ¿Tú querías pan? Pues tome pan. Y un poco de grano. No se vaya. Tengo más pan. No quiere más. Venga, aquí. Un poco más de grano. Ok. Pues ese quiere lino, que no tengo. Aunque lo tuviera, no te lo iba a vender. Pongo más pan. Aquí me vas a poner... Pues nada más. Por eso tengo esto. Vale. Me puede valer 137. Voy a cerrar aquí. Voy a terminar de decorar esto un poquillo. No lo sé. Pero bueno, mira. Ahí está bien la cosa. O sea, el día 14 ha terminado. Nivel 7 que tiene nuestra tienda. Esto es un puñetero vicio, chavales. Tenemos más panes y más trigos para poner. Vamos a ver. Vamos a meternos en la tienda otra vez. O sea, perdón. Hacen esto. Espérate. ¿Qué cosas he desbloqueado? Sal de aquí. Algo habremos ido desbloqueando, ¿no? Large old cardboard. Oh, este es grande, ¿eh? Este a lo mejor nos interesa más que nos va a caber más cosas. Decoraciones. Hombre, tenemos estas cosas para decorar un poco más. Suelos. Mira, pues a pil 5. O sea, los suelos ya mejoran. Claro, ya van valiendo pasta. Vale, 5 y 5. O sea, vale. Desgastado y no desgastado. Oh, muros diferentes. Pues esto de los muros me mola a mí. Y para hacer los muros interiores. Ahí estamos, ¿vale? No hay mucho más, la verdad. Oh, entrance, archway. Quiero hacer este, pero bueno, por ahora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacer una cosita. Necesitamos más storage. También te lo digo, pero dentro de poco. Vamos a craftear aquí unos muritos. Ahora vamos a poner de estos. Yo creo que sí. Ahí estamos. El tema es, ¿dejo ahí un arco? ¿Pongo aquí un arco? ¿Para lo que sería pasar hacia allá? Yo creo que sí. Mira, vamos a poner esto un poquito más para acá. Ahí estamos. Y ahora, la putada es que no tengo de esos... Pero mira, mira qué bonito va a quedar. Ponme de estos. Creo que no son iguales, porque este es como de blancos y este es como de piedra, pero bueno. Ahí estamos. Y ahora... Ahí va, me he equivocado. ¿Veis? A lo mejor queda mejor que lo pongamos de piedra. Es que hasta que desbloquee yo del mismo de este... Pero bueno, sí voy a poner otro de estos de colorines y ya está. O sea, de colorines, el blanco. A ver, ahí estamos. Por lo menos seguimos subiendo un poquito la apariencia a la tienda y el valor, poquito a poco. Tenemos que vender 50 ítems. Llevamos más o menos la mitad. Play display with 20 ítems spots in total. Spots. Tenemos que poner 20 en display, eh. Ojo, ojo, ojo. Vale. Es que estaba leyendo lo de aquí arriba. Que tenemos que tener en display 50 ítems. Y es un poco como complicado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ahora mismo me puede valer esto. Lo pago ricamente. Ya sé que estamos vendiendo zapatos y tal ahí. O sea que claro, esto ahí no queda muy bien, ¿no? Ese armario. A lo mejor ese armario no lo podemos traer para acá. ¿Sabéis lo que os digo? Y dejar este hueco para el almacenaje. Mira, sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Eso es. Vamos a poner esto aquí. A ver, sí. Yo creo que este lo vamos a poner aquí. Perfecto. El palé nos lo vamos a traer para acá. ¿Vale? Y las cosas feas que se vean así. Pon esto aquí. Perfecto. Incluso podríamos poner alguna decoración más. Pues puede ser. Lo que no sé es dónde, tío. Aquí tenemos estas mesas. Están un poco apelmazadillas. Pero así está guay, ¿no? Yo creo que está quedando guay. A ver qué más podemos desbloquear. Ah, que falta un día para pagar 72, tú. A ver, voy a desbloquear trash bin. Es que esto no entiendo yo muy bien. Ah, Bill. ¿Pero para qué sirve esto entonces, tío? Esto es caro, ¿eh? Decoraciones. Barril. Me gustan los barriles. Venga. Claro, que ahora para ponerlos nos va a valer una pasta, ¿no? A ver. Barril. 62. Yo creo que el dinero lo hacemos mañana. Quiero poner un poquito más de decoración. Es que claro, aquí no nos cabe en ningún lado. El counter es ahí. No pega ni con cola. Nada, nada. Venga, va. Un último día. Un último. Vamos a abrir un último día. Es que es un puto vídeo, chavales. No sé cómo lo veis, pero es bastante adictivo, ¿eh? Es bastante, bastante adictivo. A ver. Yay. A ver. Muy bien. Un poco de grano ahí. Se va a poner aquí, pues, panes porque no me quedan zapatillos. Ahí hay zapatos. Voy a comprar. Tengo que comprar lino. Mira, muy bien. Ni caro ni barato, así es que... 63, venga. Ponme ahí un pan. Ponme aquí grano. Yo podría... Es que no tiene botón de correr. Venga, rápido. Hace unas camisas. Ese otro quiere zapatos. Venga. Rápido, rápido. Oh, mierda. Me van a faltar zapatos, tú. Ahí eso. Ahí pone aquí unas camisas. No me va a dar tiempo. Quieren zapatos, pero no me va a dar tiempo a craftearlos. ¡No se vaya, señor! ¡No se vaya, no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Mira, buen señor. Tengo zapatos para vender. Ese quiere madera que no tengo yo. Muy bien, pues ahí. Tiradme vuestro dinero a la cara, chavales. Tirádmelo todo a mí. Hazte unos zapatos. Y ya está. No tengo nada más. Voy a ponerlo aquí. Ponemos zapatos aquí. Y podríamos también, si queremos, coger esta camisa. Y la vamos a colocar aquí. Ahí está. Y bueno, como bien nos estamos quedando sin mucha historia por aquí. Sin materias primas. Está guapo el juego, ¿no? ¿Cómo lo veis, chavales? Pero de todas maneras, si queréis venir aquí a relajaros por las tardes. Y a ver cómo vamos haciendo que esta tienda cada vez sea más bonita, más productiva y más rentable. Lo único que tenéis que hacer es reventar ese botón de like. Si yo veo que, como siempre, tienes visualizaciones y likes suficientes, haremos serie. Y por lo demás, pues nada. Un besito muy grande. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado del juego. Y por lo demás, un besito. Hasta el próximo vídeo.